Con un presupuesto de más de 88 mil quetzales, la Corporación Municipal de Ayutla San Marcos ha implementado un proyecto en las diferentes calles y avenidas y es que ha colocado cámaras de vigilancia. Estamos trabajando fuertemente en el sistema de seguridad en nuestro municipio, hemos trabajado también con lo que es gente de la Policía Nacional Civil, hemos trabajado con gente del Ejército, auxiliatura, la Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito, para poder darle la seguridad que se merecen nuestros vecinos y más que todo también el sistema de monitoreo que tenemos por medio de cámaras. De estar inspeccionando directamente todo lo que son las calles y avenidas de nuestro municipio para poderle brindar seguridad a todos los comerciantes y a la gente que nos visita a nuestro pueblo que es parte primordial para nosotros trabajar directamente en el sistema de seguridad. Según el jefe edil de esta ciudad, Ayutla se ha convertido en un municipio en donde actualmente no se cometen hechos delictivos, siendo uno de ellos asesinatos únicamente en donde la Policía Nacional Civil tenga que intervenir. Ayutla por hoy es un municipio diferente, un municipio próspero, un municipio seguro, de la cual nos sentimos orgullosos que la gente esté trabajando también en esto, los vecinos hayan acoplado las políticas de nuestro pueblo, que se hagan cosas positivas, no cosas negativas. Tratamos de respetar la vida de las personas que nos visitan y eso ha sido primordial en nuestra administración. Tenemos bastantes elementos de la Policía Municipal y tenemos vehículos y motos también y tenemos equipos de radio para poder estar bien comunicados. Se ha invertido bastante en lo que es el sistema de seguridad, aproximadamente 800 mil costó lo que es el servicio de cámaras y seguimos trabajando directamente en la seguridad de nuestro pueblo. En los próximos meses este proyecto continuará y se estará dirigiendo hacia otras zonas de esta ciudad. Reportan para 4 News, Marcos Barrios, Yerix y Fuentes.